Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada también con el Rally Dakar. Bueno, se canceló la sexta etapa del Rally Dakar por la crecida de ríos que han ocurrido. Se trata del segundo, este es el segundo contratiempo consecutivo que obligó a la organización del Rally Dakar modificar el recorrido del rally. Y ahora, en estos momentos, los participantes van a tener un fin de semana de descanso. Y bueno, espero que sea un buen fin de semana de descanso. Y bueno, dice aquí la información que el Rally, el motivo por el cual se hizo la crecida de ríos es por las fuertes lluvias que hubieron al sur de Argentina. Y eso fue lo que obligó a suspender esta etapa del Rally Dakar. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1, adiós que me fueran...